www.achiras.net.es, el portal de Girón. Este sector es la comunidad de Pichanillas. Se produjo este incendio más o menos al mediodía, entre las 12. Más o menos. ¿Cuántas hectáreas de terreno calcula usted que se han quemado? No hay cómo saber exactamente porque sigue quemándose unas partes y el humo no deja ver. Pero más o menos unas 40 hectáreas o tal vez más, porque sigue avanzando el fuego. Porque está bien seco y sol y viento, entonces eso avanza rapidito el fuego. Nuestros vecinos nos ayudan bastante. Nos han ayudado, mejor dicho, y con la ayuda de un vecino que vive allá al diagonal, al frente, él me llama al mediodía y dice, está en sentiencia abajo donde trabajan los carboneros. Entonces, yo bajé enseguida, porque ahí tenía cuatro cabezas de ganado, pero quise salvarlas. Y era imposible porque el fuego salía allá por el otro lado y me daba miedo que me encierre. Entonces, hasta el momento, no sé, mis animales estarán vivos, estarán muertos. Esto inició donde hacen carbón. Exacto, sí, así me dijo. De ahí vinimos, yo también vengo. Yo vivo en lenta, pero vine para ayudarles. Sí, ayudamos a apagar una gran parte por acá. Pero el fuego es bien fuerte y hay mucho viento y mucho sol ahorita, pues entonces es imposible. Nosotros arriesgamos para ir apagando una parte. Acá sí, pues casi a los señores bomberos, casi les aplastan las llamas. Nosotros subimos ahí y corrimos para allá y ellos también corriendo. Sí, es muy peligroso, sobre todo en este tiempo tan caliente que se encuentra ahora. Vegetación muy densa, presencia de bastante de lo que es faiques, árboles, las corrientes de aire que nos condujeron con bastante calor, que genera también la combustión. En realidad, bien complicado este incendio. Casi dos bomberos sufrimos lesiones graves. Gracias a Dios no pasó mayores. En realidad difícil, el acceso a las vías, a tomar acá Pichanillas, muy limitado el camino, no se puede combatir con agua. En realidad también se nos dificultó el ataque con personal. Tuvimos que esperar con líneas de defensa hasta que el fuego llegue a la carretera y poder con la gente de la comunidad trabajar. Hoy día estuvimos cerca de, me parece que como cinco incendios correspondientes al sector de Girón. Es un llamado grande de parte de los bomberos Girón, de las comunidades. Pienso que también representantes del cantón deberían unirse para tratar de prevenir estos hechos, que son unos desastres para nuestro cantón, que producen gran cantidad de pérdida de vegetación. Recursos de bomberos también se pierden. Bastante, y bastantes recursos de bomberos. Hoy día tuvimos el hecho de que dos batefuegos nuestros fueron consumidos por el hecho de que nos encontramos corriendo, saliendo del lugar por la premura.